El servicio público de empleo se ha convertido en el gran conector entre las necesidades de mano de obra de las empresas y las personas que buscan una oportunidad de trabajo. Adriana Leal, ¿cuáles son las ofertas de trabajo más comunes? Edmer, las vacantes más ofertadas por las empresas registradas en el servicio público de empleo son las relacionadas con cargos administrativos, servicios generales y áreas comerciales. Labores en las que en promedio una persona puede encontrar trabajo de 0 a 3 meses luego de haberse inscrito en la plataforma según estadísticas de la entidad. Del 2014 a marzo de 2018, 1.886.000 personas consiguieron trabajo a través de la página web del servicio público de empleo que hoy ofrece más de 252.000 vacantes para todos los perfiles profesionales, desde cero escolaridad hasta personas con maestría o doctorado. En la actualidad hay alrededor de 200.000 empresas inscritas en la plataforma, lo que equivale al 10% del total de registros vigentes en las cámaras de comercio del país, mecanismo que garantiza que los empleos ofertados corresponden a empresas formalizadas cuyos contratos cumplen con todos los requisitos de ley. Alrededor del 16% de la oferta laboral, unas 15.000 vacantes, están dirigidas a profesionales y el 15% de los registros corresponde a este perfil, lo cual indica que hacen falta personas para cubrir la demanda en este segmento, razón por la que la entidad está haciendo esfuerzos para incentivar que los profesionales se inscriban y revisen periódicamente los anuncios en la página, ya que el sistema relega a las personas que están inactivas durante seis meses. De acuerdo con Isabel Cristina de Ávila, directora de la entidad, las empresas también deben prestar atención a este servicio, ya que al ser gratuito, se pueden ahorrar entre el 60 y el 100% de los gastos destinados a reclutar talento humano, dependiendo del tamaño de las mismas. Los ciudadanos que estén interesados en inscribir su hoja de vida solamente deben registrar sus datos en el portal www.serviciodempleo.gov.co o en la aplicación que se puede descargar gratuitamente, por lo que ya no es necesario que se acerquen de manera presencial a las oficinas de la institución como sucedía anteriormente.